Queridos amigos, hoy va a decir que Nicole Polge y Sages Gilbert y Dora Coquen no están aquí y vas a ver una otra persona que va a decir conmigo los nombres en francés. Bienvenidos queridos oyentes de Camino Sefarad. Emisión de Vidas Largas en RCJ, la radio de la comunidad judía con el ayudo de Daniel por la técnica. Bienvenidos, chers auditeurs de Camino Sefarad. L'émisión de Vivas Largas, difusée sur RCJ avec Daniel a la technique. Nos alegramos de toparvos de nuevo para nuestra cuarta emisión con un programa atractivo. Información culturales después del programa de 13 octubre. Historia de Vidas Largas cuantísicos y recetas culinarias si es posible. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre émission dont le programme sera varié. Información culturales, suite de l'émission du 13 octubre. Historia de Vivas Largas y historiettes si le temps le permite. Nuestro atelier último de 13 septiembre se pasa muy bien. Y el la Cierdi va ser con el Zoom por los gentes de provincia y a Geno el lunes después. Notre dernier atelier du 13 septiembre en présentiel s'est bien déroulé. Le sujet proposé a été bien développé y a été proposé au Zoom pour les personnes de province, de l'étranger, le lundi suivant. Y ahora, nuestra emisión, un lavoro de la Comisión de Radio Vivas Largas para todos escuchados de RCJ de Francia y del mundo entero. Y ahora, este es nuestro programa especialmente elaborado por nuestra Comisión de Radio para todos los éditeurs de RCJ de Francia y del mundo entero. Queridos oyentes, familia y amigos del mundo entero, agradecemos aquí los que nos permiten cumplir nuestros objetivos, expandir y sostener nuestra lengua, el judío español, la dirección de RCJ, señora Sandrine Seban y Silvita Yepseba y Daniel por la realización técnica. Chers auditeurs, familias y amigos del mundo entero, nos somos heureos de vous retrouver à nouveau por nuestra emisión Camino Sefarad. Nos remercios aquí los que nos permiten realizar nuestros objetivos, desarrollar y sostener nuestra lengua judía o español. La dirección de RCJ, señora Sandrine Seban y Silvita Yepseba y Daniel por la realización técnica. A la una yo nací, a las dos ven grandes y a la una yo nací, a las tres tomé amante y a las cuatro me casí, a las tres tomé amante y a las cuatro me casí. Dime, dime niña, ¿a dónde vienes? Que te quiero conocer, que si no tienes amante yo te lo haré defender. Que si no tienes amante yo te lo haré defender. Al salir y para la guerra dos besos al aire di, El uno es para mi madre y a la una yo nací, a las dos ven grandes y a las tres tomé amante y a las cuatro me casí, a las tres tomé amante y a las cuatro me casí. Empezamos. Vamos a decir una cosa particulares. Conozco cuál es este nombre, Tenémaca. Es un nombre particular porque va a vos explicar. Cuando los hijicos y hijicas son criaturas, la madre hace su trabajo en la casa y las criaturas jugan y gritan mucho. Porque se hace un poco de silencio, la madre dice, Tú, el grande, dame un pequeño servicio. Te vas a ir donde la vecina y le va a demandar que tené, menester, una cosa. La vecina te va a responder, ¿cuál es lo que quiere? Tú vas a responder, mi madre me dice de te demandar un poco de Tenémaca. Cuando los hijos son pequeños, la madre hace su trabajo en la casa y los hijos jugan y gritan mucho. Para que hay un poco de calma, la madre les dice, Tú, el grande, dame un pequeño servicio. Tú vas a ir a la vecina y le decir que necesito de algo. La vecina te va a decir, ¿qué quieres? Tú vas a responder, mi madre me dice de te demandar un poco de Tenémaca. La vecina sabe cuál es, porque hace de la misma manera con sus criaturas. Dice al chico, Aséntate aquí, te va a buscar un poco de Tenémaca por tu madre. Y el chico espera pocas minutas y dice a la vecina, ¿Tienes Tenémaca? La vecina respondió, si ama no tiene más, te va a dar un poco, un poco de paciencia. La vecina sabe de qué es, porque hace de la misma manera con sus hijos. Ella dice al chico, ascién aquí y voy a buscar un poco de Tenémaca para tu madre. Y el chico patiente, algunas minutos, y dice a la vecina, ¿as tú de Tenémaca? La vecina responde, sí, pero no tengo mucho, voy a dar un poco, un poco de paciencia. Otra vez, el chico dice, señora, mi madre me espera. La vecina, después de una media hora, dice, no me queda nada de Tenémaca, va a hacer otro mañana, va a decir a tu madre esto. Y el chico se fue con su madre, y le dice que no hay Tenémaca de la vecina. L'enfant redemande, madame, ma mère m'attend, la voisine, au bout d'une demi-heure, lui dit qu'il ne le reste plus de Tenémaca, qu'elle va en faire d'autres demain, tu diras ça a ta mère. Y el enfant est revenu chez lui, y dice a sa mère qu'il n'y a plus de Tenémaca chez la voisine. Moralida, el chico se reposada en la casa de la vecina. No tienen nervosos, y juga quedó con sus hermanos y hermanas en su casa. Moralité, l'enfant s'étant reposé chez la voisine, il n'est plus énervé et joue tranquillement avec ses frères et sœurs chez lui. Música Que el amar está en fortuna, mira que te va a llevar Que el amar está en fortuna, mira que te va a llevar Música Que me lleve y que me traiga man a man, siete juntas de honor Que me engluta peche preto para salvar del amor Que me engluta peche preto para salvar del amor Música Que el amar está en fortuna, mira que te va a llevar Que el amar está en fortuna, mira que te va a llevar Que me lleve y que me traiga man a man, siete juntas de honor Que me engluta peche preto para salvar del amor Que me engluta peche preto para salvar del amor Historia del padre de Marc Chagall Viene del diario judío del 15 de octubre de 2022 El diario de la vida judía en México y en el mundo El retrato histórico robado por los nazis será subastado en Nueva York Tiré del diario judío del 15 de octubre de 2022 Le journal de la vie juive en México y en el mundo El tablo histórico robado por los nazis será vendido a las enchères en Nueva York El padre, el querido cuadro de Chagall que Hitler arroba a un luthier judío El padre, la peintura chérie de Chagall que Hitler a volé a un luthier juif Mientras los nazis lo obligaron a instalarse en 1940 en el gueto de Lodz en Polonia El luthier judío David Sender vio como lo arroban sus bienes Y uno de los cuadros más preciados de su colección El padre de Marc Chagall Antes de ser enviado con su familia al campo exterminio de Auschwitz Tandis que los nazis lo obligaron a instalarse en 1940 en el gueto de Lodz en Polonia El luthier judío David Sender vio como lo arroban sus bienes Y uno de los cuadros preciados de su colección El padre de Marc Chagall Antes de ser enviado con su familia al campo exterminio de Auschwitz En 2022, después de un periodo de 82 años Este retrato ha sido una de las 15 primeras obras que la Asamblea Nacional Francaza ha restituido a descendientes de familias judías expoliadas Las legítimas proprietarias que la habían aterrosada antes de la Segunda Guerra Mundial Y ahora se puede ver en la Galería de la Casa de Venta Philips de Londres En 2022, después de un periodo de 82 años Este cuadro ha sido hecho de las 15 primeras obras que la Asamblea Nacional Francaza ha restituido a descendientes de familias judías David Sender había comprado esta pintura en 1928 Cinco años antes de la ley de Adolfo Hitler al poder en 1933 Cuando era un profesor de música y un prominente fabricante de instrumentos musicales en la ciudad polaca de Lodz Donde el 34% de sus 665.000 habitantes eran judíos David Sender a acheté este cuadro en 1928 David Sender a acheté este cuadro en 1928 Cinco años antes de la ley de Adolf Hitler se promulguen en 1933 Où vivía un profesor de música y un evidente fabricante de instrumentos musicales en la ciudad polonaise de Lodz Où los 34% de sus 665.000 habitantes eran judíos Su boda con Ruta Silberstein en 1939 y el nacimiento de su hija Bluma quedaría rápidamente empañados por el despojo de sus bienes y el traslado a Auschwitz En la primera de 1940, David Sender y su familia tuvieron que salir de casa y dejar atrás su colección de arte y instrumentos musicales y ir al gueto David sobrevivió a la guerra Ama, su esposa, su hija y otros miembros de su familia fueron asesinados en Auschwitz Contó la directora de la casa de subastas Philips, Cheyenne Westphal A pesar de sobrevivir, el luché nunca recuperó la obra La rosa enflorece en el mes de mayo Mi alma se escurece sufriendo de amor La rosa enflorece en el mes de mayo Mi alma se escurece sufriendo de amor Mi alma se escurece sufriendo de amor Los bilbilicos cantan suspirando el amor Y la pasión me mata, mojigo a mi dolor Y la pasión me mata, mojigo a mi dolor Oh, 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 oh Más presto ven a mí, más presto tú mi alma, que yo me voy a morir, más presto tú mi alma, que yo... Au printemps de 1940, David Sender et sa famille ont pu trouver comment partir de leur maison et laissèrent dedans sa collection d'art et d'instruments musicaux et sont partis dans le ghetto. David a survécu à la guerre, mais sa femme, sa fille et d'autres membres de sa famille furent assassinés à Auschwitz, raconta la directrice de la maison des enchères Philips, Cheyenne Westphal. En dépit de ce souvenir, le luthier ne récupérera jamais le vredard. Como muchas otras obras confiscadas, se perdió su pista durante 20 años, y no fue hasta los años 60 que volvió a aparecer en el mapa. En una colección privada en Francia, y fue el mismo Marc Chagall, 1887-1925. Lócalizó y volvió a mercar el retrato. ¿Cómo se perdió durante 20 años, se perdió la pista de muchas otras obras confiscadas? Y es solo después de los años 60 que se perdió en una carta, en una colección privada en Francia, y fue el mismo Marc Chagall, 1887-1985, que en 1966, encuentra la obra y acheta el cuadro. No sabemos exactamente lo que pasó entre 1940 y 1966 con la obra. Desafortunadamente, no tenemos documentación que nos dé una historia completa lamenta a Auschwitz. Sin embargo, la historia continúa porque tras la muerte de Chagall, se dio la obra al centro George Pompilou de Paris, donde estuvo expuesta durante años. No sabemos exactamente lo que pasó entre 1940 y 1966 con esta obra. Sin embargo, no tenemos documentación que nos da una historia completa, regrette Westphal. Sin obstáculos, la historia continúa. ¿Por qué después de la muerte de Chagall? La obra fue presentada al centro Pompilou de Paris, donde se encuentra exposada durante 16 años. Este óleo, pintado en 1911, es uno de los retratos increíblemente inusuales que Chagall hizo de su padre, Zahá, una obra que para Westphal es muy personal y sentida, realizada en un momento de transición en el que el del monsevo artista de 24 años acababa de dejar San Petersburgo y llegó a Paris, donde entró en contacto con la vanguardia artística. Este óleo, pintado en 1911, es un de los retratos increíblemente inusuales que Chagall ha hecho de su padre, Estagan Eden, una obra que para Westphal es muy personal y agradable, realizada en una época de cambio, y que, de este joven artista de 24 años, abandone San Petersburgo para Paris, donde entró en contact con la vanguardia artística. De hecho, Chagall se instaló concretamente. De hecho, Chagall se instaló completamente a La Ruche, una vibrante residencia de artistas del distrito de Montparnasse que Gustave Eiffel había destinado para la Exposición Universal de 1900. De hecho, Chagall se instaló completamente a La Ruche, una vibrante residencia de artistas del quartier de Montparnasse que Gustave Eiffel había destinado para la Exposición Universal de 1900. L'Oper se instaló el próximo 15 de novembro en Nueva York, con un valor estimado de entre 6 y 8 millones de dólares. Pero, mientras esperaba el martillazo, se puede ver gratuitamente en la Galería Philips del centro de Londres hasta el 14 de octubre. L'Oper s'est vendu aux enchères el 15 de novembro en Nueva York, con un precio estimado entre 6 y 8 millones de dólares. Pero, en attendant el martillo final, se podía ver gratuitamente en la Galería Philips del centro de Londres hasta el 14 de octubre. ¡Gracias! 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 Refugiados de Grécia y de Rhodes en Maroc, durante la Segunda Guerra Mundial. Segunda parte. Les refugiés de Grèce et de Rhodes au Maroc durant la Seconde Guerre mondiale. Deuxième partie, extrait du journal Aki Yerushalayim par Isaac Gerson. Les Saloniciens dans le camp Maréchal Lioté. En febrero de 1944, llegaron a España con treno especial del campo de concentración de Bergen-Belsen, unos cuantos cienes de judíos selaniklis que habían sido proclamados por el gobierno franco como suditos españoles. En España ya entonces, unos cuantos miles de refugiados de los cuales se ocupaba la RSARO, Representation in Spain of the American Relief Organization, mas que aún eran un pesgo para la economía de España. En la Conferencia de Bermuda, en abril 1943, donde fue tratada de esta cuestión, los aliados decidieron a la fin de liberarse de la presión para abrir a los refugiados las puertas de Estados Unidos o de Earetz Israel, de fundar en África del Norte un campo de refugiados que ayudaría a alivianar la carga que ellos constituían para España. Después de mucha tadrilla, el campo Maréchal Lioté fue fundado en mayo de 1944, en Federa Cerca, Casablanca. El labio ha sido prevista para 2.000 personas, mas no tuvo nunca más de 800. El fue cerrado a la fin del año 1944, después que Francia fue liberada y que España quedó de ser el solo país por el cual podían salir los refugiados de Europa. A la suite d'une opération espagnole en février 1944, son arrivés en Espagne par train du camp de concentration de Berguel-Belzen un certain nombre de juifs saloniciens qui avaient été reconnus par le gouvernement de Franco comme citoyens espagnols. Il y avait en Espagne quelques milliers de réfugiés administrés par la R.S.A.R.D., Représentation in Spain of the American Relief Organization. Mais c'était un énorme poids pour l'économie espagnole. A la conférence de Bermuda en avril 1943, où il fut traité de cette question, les alliés décidèrent, afin de se libérer de cette pression, d'ouvrir les portes des États-Unis ou des R.I.S.A.L., de fonder en Éfrique du Nord un camp de réfugiés qui aiderait à amoindrir la charge économique de l'Espagne. Après de l'eau retard, le camp Maréchal Liotet fut fondé en mai 1944 à Fedela, proche de Casablanca. Il était prévu pour recevoir 2000 personnes, mais seulement 800 le fréquentèrent. Il fut fermé à la fin de 1944, après que la France fut libérée et que l'Espagne fut le seul pays qui permettait aux réfugiés étrangers de pouvoir sortir. Au camp Maréchal Liotet, l'arrivée de la majorité des réfugiés de la NICLIS qui étaient jusqu'à l'époque en Espagne. Ils vivent dans les tiendes et les autorités du camp. Ils occupent dans différents laboraux, ainsi que dans l'atelier où ils ont commencé, ils ont été créés comme carpenters et tenequellis, servis d'éso-dozen comme materiales de vieilles caixas de tablée et cutis de conserve. Para los niños fue abierta una escuela que sus maestros eran ellos también refugiados. Pérez de Shem, dicho, más tarde que se ocupó de sus aliás a Eretz Israel. En realidad, fueron los ingleses que trasplantaron a estos refugiados verso el este dispersándoles en los campos de la UNOA, Unitas Nation Relief and Rehabilitation Administration. Solo una chica aparte de entre ellos llegaron a Palestina, donde fueron apresados en el campo de Nusrat cerca del Arish, de donde fueron liberados poco a poco. Au camp Maréchal Lyotet arrivèrent la majorité des réfugiés salodiciens qui se trouvaient en Espagne. Ils vécurent dans des magasins et les autorités du camp les occupèrent dans différents travaux ainsi que dans des ateliers dans lesquels ils apprirent la peinture, la soudure, en utilisant des vieilles planches et des boîtes de conserve. Pour les enfants fut ouverte une école. Les maîtres étaient des réfugiés. Pérez Lechem dit plus tard qu'il s'occupa de leur alia en Eretz Israel. En réalité, ce furent les anglais qui transportèrent ces réfugiés vers l'Est, les dispersèrent dans les camps de l'UNEVRA, Unité Nation Relief and Rehabilitation Administration. Seule une partie, une petite partie d'entre eux entrèrent en Palestine, où ils furent emprisonnés dans le camp de Nusiera, près de El Arish, d'où ils furent libérés petit à petit. Pour beaucoup de les réfugiés qui arrivent au Maroc lors de la guerre, ce pays était un abrigo temporaire. Ce pays est pauvre et non un pays qui pouvait absorbent emigrantes judéaux, de manière que, à terminer la guerre, beaucoup de réfugiés partent aux destinations les plus promettenties, Amérique, Europe et Israël. C'est-à-dire que, en 1945, en 1945, torné à être une ville internationale, que d'un des contours réfugiés, mais cela aussi s'est-à-dire pour un des contours d'années seulement, qui avait en considération les conditions économiques et sociales du judaïsme du Maroc. Pour beaucoup de réfugiés qui arrivèrent au Maroc durant la guerre, ce pays fut un abri provisoire. Ce pays pauvre qui ne pouvait absorber des émigrants juifs, quand la guerre fut terminée, les réfugiés partirent dans les destinations les plus prometteuses, l'Amérique, l'Europe, l'Israël. Seul à Tangier, qui, en 1945, se transforma en une cité internationale, stationnèrent quelques réfugiés pour quelques années seulement. Prenant en considération les conditions économiques et sociales du judaïsme marocain, qui entretenaient beaucoup de pauvres, personnes sans travail, la création des comités d'aide aux réfugiés fut une création tout à leur honneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moreno Sous-titrage ST' 501 Moreno Moreno me llaman los marineros Moreno me llaman los marineros Moreno me llaman los marineros Si otra vez me llaman Yo me llaman los marineros Moreno 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 me llaman los marineros Me llaman los marineros Moreno 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 me llaman los marineros Queridos amigos, oyentes de RCJ, de Vivas Largas y de todas las partes del mundo, tuvimos la alegría de pasar una hora juntos hablando en nuestra lengua el judío español. Queridos amigos, oyentes de RCJ, de Vivas Largas y de todas las partes del mundo, tuvimos la alegría de compartir con ustedes una hora en hablando nuestra lengua el judío español. Nuestra emisión se puede oír en 94.8 en directo, los segundos y cuatro en jueves de los meses a las 23 horas francesas, o en podcast sobre nuestro sitio, Vivas Largas Google Site. Nuestra émisión puede ser escuchada en 94.8 FM, en directo, los 2 y 4 de los meses a 23 horas, o en podcast sobre nuestro sitio, Vivas Largas Google Site. Y ahora, queridos amigos, nuestra émisión se termina. Gracias por RCJ y la técnica. D'aquí 15 días, el 10 de novembro a las 23 horas, nos stoppamos en juntos para nuestra émisión. Y aquí, queridos amigos, nuestra émisión se termina. Gracias por RCJ y la técnica. Nos vemos en 15 días, el 10 de novembro a 23 horas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!